Causa polémica en los comentarios en las redes sociales La plantación de árboles tabachines en la avenida Guerrero en el centro de Purándiro Hoy conoceremos que ofrecen las ingenierías de mecánica e ingeniería alimenticia Esto en el tecnológico de Purándiro Entregan las últimas despensas por parte de corazón purandirense desde Estados Unidos ¿Qué puede regalar y los precios para el próximo día del Padre? Aún sin interpedirse, si habrá reseñas, las famosas mojigandas para la próxima fiesta a San Corazio Tolentino en Mariana ¿Qué tal? Le damos la información, el día de hoy, 18 de junio, parte de los avances que tenemos en materia informativa Bienvenida a la gente que nos sigue a través de las tres plataformas de Canal 2, la voz imagen de Purándiro Damos inicio de información, hoy en el inicio de la plantación de árboles, la especie tabachines Esto aquí en la avenida Guerrero, precisamente en las 50 estaciones de Canal 2 En el tramo entre la pila del Moro y la secundaria Francisco Villa Esto ya ha causado polémicas, varios comentarios en las redes sociales Pero vamos a ver la entrevista que realizamos al encargado de desarrollo urbano y también director de ecología Juan Manuel Tendejas López De cargo Director de desarrollo urbano y ecología del municipio de Purándiro Nos comenta, vemos aquí actividad en la avenida Guerrero, haciendo las perforaciones, vemos que ya inclusive los plantamos unos árboles Sí, mira, la actividad consiste en que tenemos como estrategia de departamento de desarrollo urbano y ecología El rescate de áreas verdes y la creación de nuevas En este caso, nosotros consideramos que la ciudad tiene muy poquitos áreas verdes en cuestión de vialidad Y también continuando la porción de lo que es el concreto hidráulico que conforma las calles de aquí de nuestra ciudad Entonces nos vemos a la tarea de realizar una actividad que es viable aquí en la calle Guerrero La que es entre el tramo de la pila del Moro y la secundaria Francisco Villa En la cual vamos a colocar o plantar lo que son entre 8 y 10 tabachines Si pueden observar, pues ya son de tamaño considerable, entre 1,5 y 2 metros de altura Coméntenos cuál es la característica de esta especie de árbol tabachín Hay unos árboles que ya se han colocado en la ciudad, como otros que ya están grandes Se levantan en el pavimento, esto no lo da Mira, por aquí estamos procurando realizar un hueco Un hueco con dimensiones propicias para eso, para el momento de que crezcan Aparte, pues estamos considerando que no tienda a levantar lo que es el concreto Y para ahí vamos a estar ahí al pendiente Es un árbol que ya está grande, como dice, ya tiene buen tamaño Pero, pues, lamentablemente hay mucha gente, ¿no? Cuidamos los árboles, cree que sí se den, como se dice, estos árboles aquí en esta avenida En el centro que hace la ciudad Mira, sí, por ejemplo, aquí les estamos pidiendo de favor aquí a los vecinos Que nos apoyen a conservarlo También ya nos comunicamos con, o dialogamos con algunas personas Que se encuentran laborando con lo que conocemos como laracoche Entonces, para que ellos nos ayuden también a conservarlo Igual los vecinos pueden adoptar uno de los árboles Para que se desarrolle de manera contundente ¿Será nomás en esta calle o hay por contemplar otras más? Sí, mira, por lo tanto, es una de las actividades que estamos llevando a cabo En una realidad, vamos a buscar algunas otras Donde sea propicio, donde no vaya a obstaculizar el pase de peatones Y tampoco los vehículos automotores Ya se, vemos ya plantados algunos No tienen alguna protección Pero en estos días se les colocará algo, así se quedan Sí, vamos a trabajar en ello Para ver de qué manera podemos conservar un poquito más los árboles Mientras se desarrollan ¿Está derecho la mano? Sí, vamos a ver Bien pues ahí está, mucha gente lo ha comentado Su comentario es el mejor Yo le pregunté, los árboles no dejan de pavimento Somos adecuados, ya la gente ha comentado mucho ahí en el Facebook Canal 2 Las fotografías de esta plantación A lo mejor que no la tiene usted Ojalá que sea lo adecuado Porque si hay muchas dudas Ahí pues, lo que causa esta plantación de árboles Aquí en el centro de la ciudad de Pulo Andiro Se van a ver, nos veremos Continuando con la información Le comentaba rápido que tenemos para el tecnológico de Pulo Andiro Para poner sus ingenierías Y ahí le damos a la ingeniería Ahora vamos a ver la ingeniería Que produce esa ingeniería en mecánica Soy Juan José Garbán Noriega Soy ingeniero mecánico Y vengo por parte de la ingeniería O la carrera de ingeniería mecánica Del Instituto Tecnológico de Pulo Andiro ¿Qué es la ingeniería mecánica? ¿Qué ofrece los jóvenes? Bueno, nosotros como ingenieros mecánicos O una de las grandes facilidades Que tiene el ingeniero mecánico Es la posibilidad de estar diseñando De estar fabricando De estar implementando nuevas cosas Hacer reingeniería O estar trabajando en cualquier campo De la... Cualquier campo productivo Que se requiera con mantenimiento Dentro de este La ingeniería mecánica Y en el tecnológico Nos ofrece una gran gama de materias En las cuales incluyen Nueve semestres presenciales Más un décimo de residencias En el cual en este décimo Ellos valen a participar A alguna empresa Para poner en prueba Todos los conocimientos Que ellos adquirieron General, aquí muchas veces Así de grosso modo Hablamos de ingeniería mecánica Prácticamente suena A un taller mecánico A un área mecánica Pero esto es más profesional ¿Qué diferencia hay? Ah, vale Este... Existe la ingeniería mecánica automotriz Y la ingeniería mecánica industrial Que es la que nosotros Estamos ofertando El campo de la ingeniería mecánica Automotriz Pues se basa en específico A los carros A los automóviles Y en nuestro caso no En nuestro caso tenemos Un campo más Este grande Podemos trabajar desde En una siderúrgica Que es toda la fabricación De metales En algunas Empresas de De refrigeración Este... En algunas empresas De ciclos termodinámicos De aviones O en cualquier empresa Manufacturera Que quiera hacer Algún producto Porque podemos crear Máquinas O estar apoyando Al mantenimiento De esas mismas máquinas Podemos irnos también A la área de la investigación Podemos irnos A la área de la docencia O como nosotros mismos Emprender como jefes O hacer una empresa O estar trabajando Para alguien más Dando mantenimiento Muchas veces Como estoy estudiando Pues en mi chaturía ¿Qué tanta práctica Tiene esta ingeniería? Porque muchas veces Pues la teoría es una cosa Pero poca práctica ¿Qué tanta práctica tiene? Nos comenta Que hay una etapa Donde ya se van a la práctica Nosotros dentro de los semestres Que llevamos Cada semestre Y dependiendo de la materia Tienen diferentes prácticas O se hacen diferentes prácticas Algunas tenemos que ir A algunos talleres En los cuales practicamos Lo que es el torneado El fresado La soldadura En algunos otros Vamos a empresas Que nos muestran Los ciclos termodinámicos En los que vemos Cómo funcionan Los generadores de energía Cómo se hace un generador De energía Qué es lo que produce Y de dónde sale Porque vamos desde una planta Termoeléctrica Efeo termoeléctrica Hidroeléctrica Y vemos cuáles son las turbinas Y cuáles son los procesos Que ellas hacen Para generar esta energía Gustavo Que se ha llegado A los jóvenes que nos ven Invitarlos A que se integren A esa ingeniería Y al tecnológico Vale Pues de antemano Invitarlos a todos ellos Para que se acerquen Con nosotros A ingeniería mecánica Tiene una Tiene un campo laboral Muy grande Este Aún tenemos Y contamos con fichas Para que ellos Se inscriban Y de antemano Invitarlos Porque es una carrera Muy buena Y de la cual pueden sacar Un gran provecho Pon tu salud En nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos Con los mejores especialistas Y urgencias Las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología De punta En rayos X Digitalizados Tomografía Ultrasunido 4D Arco en C Laboratorio clínico Y de patología Quirófanos Totalmente equipados Área de cuidados Intensivos Contamos con ambulancia Para traslado A las 24 horas Áreas verdes Para recuperación Del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Purón Diro Mejoramos Y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted No le cuesta más Torre Médica Hospital Purón Diro Otra de las ingenierías También que tiene El tecnológico Es en industrias alimentarias Pero que es En industrias alimentarias Que jóvenes pueden estudiar Aquí me gustaría Esta carrera Claro que si Buenos días Mi nombre es Gonzalo Soria Melgarejo Este Formo parte Del tecnológico De Purvándiro Y soy docente De la carrera De ingeniería En industrias alimentarias ¿Qué es industrias alimentarias? ¿Qué parece A los jóvenes En sí a la sociedad? Claro Este La carrera De ingeniería En industrias alimentarias Es una carrera Este Pueda considerarse Un tanto nueva Hay personas Que todavía Desconocen De lo que es La carrera Y la importancia Desde que se creó El tecnológico Pues ha ido En auge Y cada vez Más alumnos Este Conocen Y se van Incentrando En la industria Porque Anteriormente No se tenía El conocimiento ¿No? Entonces Un ingeniero Es alimentario Es aquella persona Que interviene En toda la La cadena De producción De un alimento ¿Sí? Desde que se corta Del campo Este El alimento Que se va a procesar Desde ahí interviene ¿Por qué? Porque Este Tiene que analizar La fruta La hortaliza O si hablamos En un rastro Al momento Que se sacrifica El animal Tiene que tomar Muchas Este Medidas De seguridad De higiene Para que Estos puedan Ser Este Procesados Y Tienen que Analizarse Para ver En qué producto Lo podemos Este Transformar Dependiendo De las características Del producto Agrícola O pecuario De que estemos Hablando Hay que analizarlo Para Este Seguirlo Procesando Después Muy fácil Un aguacate ¿No? Lo tenemos En el fruto Hay que Medir ahí La cantidad De agua Que tiene Para saber Cuál es el punto Óptimo De su corte Y así La industria Lo pueda Lo pueda Aceptar Y ese es un ejemplo ¿No? Tenemos Este Muchos Una fresa Por ejemplo Pues también Su forma Su tamaño Su cantidad De azúcar Todos esos parámetros Se tienen Este Que medir La carne También Este Hay parámetros De calidad Que se toman En cuenta Para las calidades De los cortes La cantidad De grasa El tipo De músculo Este Y eso es lo que se toma En cuenta Para poder analizar Entonces Es la primera parte ¿No? Que luego Muchos desconocen Ya después Venimos a A la industria Que es Este El procesamiento Completo Ya transformarlo En algún producto Terminado Hay diferentes niveles De industrialización De un alimento ¿Sí? El más sencillo Pues es la limpieza De una desinfección Ya después Ya después Ya después Ahí partimos A lo que es El pelado O el cortado Y el siguiente nivel Pues ya es Transformarlo Este Un fruto Transformarlo En pulpa Extraerle su jugo Este Un cereal Transformarlo En harina Y ya El siguiente nivel Ya es un producto Terminado ¿Sí? El trigo Este El trigo Donde se obtiene harina Esa harina Se convierte Ya en una fritura O en un producto De panificación La carne Por ejemplo Después De estar Este De quitarles Los trocitos De grasa Después puede pasar A ya transformarse En un embutido Un jamón Un chorizo O cualquiera De los productos Que nosotros conocemos ¿Sí? Y lo mismo se hace Para cada alimento Y después De la línea De producción Ya viene el almacén También es muy importante Que nosotros Intervenimos en esa área ¿Por qué? Porque en el almacén Se tiene que estar Monitoreando el alimento Se tiene que tomar La temperatura Se debe Tomar en cuenta Que el envase O el empaque No esté dañado Este Para después Poderlo distribuir Y bueno Ahí no terminamos Porque también En el área De distribución También Este Podemos Este Intervenir Para que el producto Llegue al consumidor Este Íntegro Llegue Este Con inocuidad Y seguridad Y el consumidor Lo pueda Este Adquirir Y bueno Estamos hablando De una empresa ¿Verdad? Pero también Este Los ingenieros Alimentarias Podemos trabajar En centros De investigaciones Hay diversos Centros De investigaciones Aquí en el país Donde nosotros Nos podemos Integrar Para estudiar Este Las formas Nuevas De poder Innovar Alimentos Estamos hablando De alimentos Innovadores Aquellos que son Bajos en grasa Bajos en sodio Entonces el área De aplicación Como podemos Ver Es muy grande ¿Cuánto tiempo Dura un joven Estudando? Si Este El programa Está articulado En nueve semestres Este Son cuatro 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 años y medio Si lo manejamos En año Ocho semestres Están en la escuela Y el último semestre Están en En una industria Haciendo sus Residencias Profesionales Que normalmente Se conoce Como servicio Profesional Sin embargo Actualmente Se cuenta Con un sistema Que se llama Modelo Que desde Semestres tempranos Se pueden incluir En una En una industria Vamos Una de sus asignaturas Una materia O varias La pueden cursar Bajo este Modelo Vas a la empresa Haces tu proyecto Y de esa forma Acreditas Alguna asignatura Ahí puedes Ojalá que los jóvenes Sirven a sus padres De familia Para ver Donde se van a llevar Los jóvenes O donde se van a mandar Estudiantes Tecnológicos Es una buena alternativa Aquí en Pulandio En más de la información Comentarios de bien Tenemos últimas Despencias prácticamente De los amigos De corazón Pulandirense En cabeza De nuestro amigo Daniel Cisneros En Estados Unidos Vamos a ver El tema Realizamos A un joven Que Se cayó Y se fracturó Los dos brazos ¿Qué tal ¿Qué tal Me quedamos De colombio Por aquí estamos Con el amigo El partido Nos preguntamos ¿Qué es Que el político Se ven ¿Qué te pasó Por la isla? Es que andaba Trabajando en la obra Y pues Me pasó Este asilo Te caíste Lo alto Quitando Las hojas Y Te quedaron No 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 te quedaron Que una Te bolsita De Sí No te quedaron No te quedaron No te quedaron Ya no te quedaron Tienes brancos Ya tengo La señora por ahí Es que Por fortuna No sé si era Ah Ayer Sí Me comentó Se lleva A su mamá Sí Por ahí La señora nos dio Y ella sabe Que damos Ya no despensas Y Todo Dios sabe Porque ya Teníamos Una más Dos despensas Y ella me lo hizo La tarde Y la comentó Por eso el caso Dónde Es que se le ha Constructurado Dos mares Yo quiero agradecer A la doctoración Por donde Derece A mí También Se lejos Que ya podía Tener Dos despensas Que se entregar Y decidí Que esa que tenemos Ahí Y se entregar Y ahí ¿Cómo se llama Vicente Martínez Donzández Vicente Martínez Venga Pues vamos A entregar Dos despensas Y Una nueva Otra Y Que se entregar Dos despensas Y Que se entregar Y Gracias Sí Pues Ya no Bueno Están bien Si También Pues Se lo agradezco A la gente Que Dieron Estas Despensas Y Que Echen ganas Y Que Dios Los Pues Mi esposa Que está Pues Enferma No Tenemos Ayuda Ninguna Mire Pues La palabra Yo te comento Lista Nos dieron De fortuna Y Me Caraba Esa Despensa Y La otra Ya la Tengo También Ya destinada Esperemos Que la gente Que nos Vea Que nos Siga Apoyando A la gente Todavía De aquí De El Amorio Ya Por ahí Dani Estrimo De Estrimo De Corazón Cubanderense Pues Ya Cumplieron Ya Nos Mandaron Las Espensas Espere A ver Nueva De Antito ¿Verdad Amigo? Si Está Bien Yo tampoco No puedo Trabajar Tengo Un pie Desamorado Mire No Si Si Es Cierto Pues Mire Vamos A ver Si No No Tenemos Puedes Para Medecina Ni Nada Bien Pues El Solamente Yo Sabe Cuando Nos Tengo De Alguien O De Otro Gracias Gracias Amigos Estados Unidos Y Aquí Estamos Entra Gracias 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 Bueno Pues Así Para este Coble Tenemos Un Recomendo Tenemos Imágenes También De Otra Entra A Un Señor Realmente Pues Imágenes Un Poquito De De Imágen Pero Tenemos Una Fotografía De Entra Que Realizamos También A Este Señor El De Por Parte De Corazón Comandarense Que Se Cumple Esta Etapa Llevando Espresas A Gran Parte De Aquí Del Centro De 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 Algunas Comunidades Próximo Domingo Día 21 Día Del Padre Pues Día Del Padre No tan Sobre Como Día De La Madre Otras Más Fechas Importantes En Su Calendario Pero Si Usted Le va A Su Papá Que Le Puede Regalar Cuánto Le Muchas Veces Dicen Que Padre Porque No No Se Hace Nada Pero Sabemos Que Hay gente Que se acuerde Del Padre De Hacer Algún Festejo Un Convive Inclusive Algún Presente Algún Regalo Necesitamos Uno de los Negocios En la calle Mariano de la Piedra Antes de Llegar Al Mercado Municipal Y Vemos Diferentes Productos Como Cintos Gorras Y Otros Más Una Señorita Encargada Del Si Hay Ventas Para El Padre Si Que Vengan Que A Comprar Para El Padre Si Como Compran Carteras Cintos Relojes Si Entonces Si Se Acuerda Del Padre Si Te Acuerdas Del Padre No Mucho Vamos a ver Por aquí Que nos Comente Un poquito Sobre Lo que Tiene Aquí Vamos A ver Por ejemplo Mira Aquí Vemos Que Hay Algunas Gorras Allá Arriba Coméntanos ¿Son Al mismo Precio Todas Hay Diferente Precio Todas Son Al mismo Precio ¿Qué Precio Tienen Las Gorras Todas Que Vemos Arriba Son Al mismo ¿Qué Precio Tienen? 160 160 Vemos Más Abajo Hay También Cintos Ahí Los Vemos Con Esos Sí También Llevan De Vestir Que Están Entre 170 Vestir Que Son Los Que Vemos Allá ¿Cuál Es Más Económico De Vestir De Vestir Está En 85 Pero El Que Llevan Son De 170 Vemos Aquí Abajo Vemos También Que Tienes Carteras También Vemos Diferentes Tipos De Carteras Por Ejemplo La De Arriba ¿Qué Tipo De Carteras ¿Cómo Marca Geos O Algo Así Y Están En 190 190 Las Que Vemos En La Parte De Arriba Casi Todas Igual Al Caras Si Esos Sincerazos Si Se Ve Más Trabajo Como Más Artesanal Esas ¿Qué Precio Tienen? Esas Están Como En 270 ¿La Que Más Se Te Vende Cuál Es Cuando Viene Ya Para Regalo Son Las De Lentes Aquí También Vemos Que Hay Variedade Para Que Se Acuerde Del Papá Aquí Vemos Que También Hay Relojes Coméntanos Estos Relojes Más O Menos También Tienen Demanda ¿Se Venden O Son Para Chavos Chavas Son Para Más Hombres Van De 230 270 230 270 Dependiendo Por 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 Ejemplo Decir Este Que Tenemos Aquí ¿Qué Precio Tiene Este Casio Amarillo Ese Es De 270 270 El Más Económico ¿Cuál Es? Los De 230 230 ¿Como Cuál Serán? Como Estos De Aquí De Enfrente Aquí Vemos Algunos Que Les Gustan Las Marcas De Los Vehículos Ferrari ¿Qué Precio Tiene? Ese Está En 270 270 Más Abajo Podemos Apreciar Otros Artículos Por Ahí Ustedes Son Las Donde Se Coloca El Vino ¿Cómo Se Les Llamas Esos Javi Pensó Que Era Un Perfume Bueno Javi Si Quise Echar De Perfume Ese Les Se Toma El Venido En Las Correas De Toros En Los Jaripeos ¿Qué Precio Tienen? Estos Están En 170 170 Y Aquí Vemos Por Ese Es Igual También Es Para Cargar El Vino Esta Que Aparente Una Silla De Montar Es Una En 600 600 Y Aquí Otra Que Tenemos Para Cargar El Vino Para Los Jaripeos Y Las corridas ¿Qué Precio Tienen? Ese Está En 190 190 Vemos Más Abajo También Hay Las Cevillas De Los Cintos Que También Puede Ser Un Bonito Regalo Para El Día El Padre ¿Desde Que Precios Podemos Encontrar Allí? Las Cevillas Van De 220 Para Arriba Vemos Ahí Está Parte De Las Imágenes Que Vemos De Lo Que Ofrece Aquí En Esa Tienda Para El Próximo Día Del Padre Pues Ya Usted Escoge Por Ahí Si Quiere Un Perfume Pues Como De Jari Aquí Está Para El Perfume Mire Es Parte Para El Padre Próximo Día Domingo 21 Gracias Señorita Guarda Esos Momentos Especiales Con Foto Universal Foto Universal Te Ofrece Los Mejores Productos En Cámaras De Video Cámaras Digitales Imprimimos En Cualquier Tipo De Memoria 100% De Calidad En Las Impresiones Contamos Con Todo Lo Que Necesitas Foto Universal Calidad Digital Y Tecnología A Tu Alcance Visítanos Estamos 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 Calle Villalonjil Esquina Independencia En El Centro De Purándiro Cubrimos Cualquier Evento Social En Purándiro Y Toda La Región Foto Foto De No De Conocer Mucho De Alcari Bueno Vaya Tendremos Que Tanto Se Venden Las Flores Para El Padre Que Se Vendan Esperemos Reportajes Del Día De Mañana Continuando Con la Información Vamos A ver Imágenes Por Ahí También Quiero A Marilita González De Tecnológico Por Las Autografías Para Nosotras Que Vimos De Tecnológico De Purándiro Vamos A ver Imágenes En A De 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 Que Nos Precio Esas Imágenes Teníamos Archivo Pero Para Buscar Está Difícil A Dojigangas Las Reseñas De Galeala Por En Sociales Se Subió Una Información Que Se Cancelaron Las Reseñas Que Hasta El 24 De Diciembre Hoy Platicamos Con Una Persona Que Estuvo En La Reunión Van A De 15 Días Donde Se Suspendían Las Reseñas Las Reseñas Se Se 20 A Se Se Hacen O No Se Se Hacen O No Porque Se Hacen La Etapa Fuerte Del COVID-19 Esperen La Próxima Reunión Yo Quisiera Haber Platicado Con Las Personas De Galeana Nos Comentó Que Solamente Pueda Hacerlo Así No Hay Nada No Se Suspendieron Nada Está En La Moneda Sobre Las reseñas En Galeana Esperamos Poder Encontrar En En Reunión Solamente Que Compartieron Muchos Que Se Suspendían No Hasta El El Nó V Ná V V V ¡Gracias! 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 ¡Gracias!